Esta es la historia de los Ortega Una familia cualquiera, una normal Pero quien diría que unos cuantos gérmenes y una mal higiene Haría que todo acabara tan mal Germán se va a la vega, a su puesto en la vega Le llamaban el tarado por vender malo el pescado ¡Qué estupidez! A este hombre descuidado le toca pagar el palo Cuando llegue a su vida, un dolor de barriga ¡Ay, qué dolor! Ese día era especial, ya que venían los primos lejanos, los ricos Nada podía salir mal Germán debía llevar un plato digno para la cena de esta noche Ya que lo importante era impresionar el plato principal Así que Germán, ¿qué llevarás? Mmm, ah, esto ¿Eso? ¿Estás seguro? Mmm, sí, ok En el camino Germán, según la soypida con mostaza, llega a su hogar, abre la puerta y dice Cariño, ya estoy en casa La esposa era alucina, estaba en la cocina Esperando que su esposo traiga algo delicioso Y dice, ¿qué, qué, 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 qué? Germán, ¿qué hiciste? Esto es lo que trajiste Esto huele algo raro y te pedí algo caro Haz la ensalada o la cena está arruinada Te prometo que si la cena sale mal, no me tocarás jamás Germán al ver a su esposa enojada Germán al ver a su esposa enojada entra en pánico y comienza a preparar la ensalada a toda velocidad Pero con las manos contaminadas Ella se preocupaba de estar siempre preparada Pero ella no predijo de este hecho imprevisto Salmonella, hepatitis, trinquinela, E. coli Todos estos virus, bacterias y parásitos podrían entrar en la cena de esta noche Pero si Lucina tan solo hubiera tapado la olla de la comida Si la hubiera colocado en la nevera Nunca hubiera ocurrido lo que estaba por pasar Y se los voy a contar La verdad es que los Ortegas tenían una curiosa hija de 6 años llamada Cucina Y ella quería cocinar igual que su mai Así que se acercó a ver que había cocinado y... Lucina vuelve a casa sin saber bien qué pasa Ella echa un poco de aceite y agrega ingredientes Listo, terminé ¿Qué, qué, qué? Ya es la hora, hay que arreglarse ahora Hay que sacar el vino Sorry, amor, lo vendí Cuchao en la ventana Ve a la tía Ana Mamá, ya llegaron Listo a comer Los Ortegas reciben a los tíos ricos Se coloca el mantel, se ponen los cubiertos Se sientan a la mesa y comienzan a comer Mientras hablan de gusas de ricos Al comer el pescado se enferma el tío Armando Y al comer la ensalada que estaba envenenada Directo al hospital Por descuidos que tuvieron Al final todos murieron Pero tú aprendiste, escuchaste y te reíste Que al final, que, 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 que es muy importante Que las manos laves antes Guarden bien los alimentos No los dejes descubiertos Contaminación cruzada Escucha la tonada Esta es la despedida Esto terminó Amén 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 Amén